El sábado 28 de enero en horas de la tarde, alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luzuriaga, acudió al barrio La Era de la parroquia El Tambo con el objetivo de reunirse con los moradores de dicho sector, escuchar los pedidos y necesidades que tienen quienes habitan en el lugar y dar la solución correspondiente. La reunión se cumplió en la sede de la organización de regantes del barrio. Su presidente Vicente Armijos destacó la visita de la autoridad y le planteó algunos pedidos, entre ellos asignar a un arquitecto para realizar la inspección de la casa comunal, la misma que a la fecha presenta un deterioro. También la legalización de su terreno, que servirá como garantía para la adquisición de un tractor agrícola. Eso es muy halagador y que así deben ser las autoridades, ¿no es cierto? Estar mejor presentes de donde verdaderamente los necesitamos. Otro de los pedidos fue el apoyo con artistas para las fiestas del carnaval en la parroquia, ocasión en la que han puesto sus esperanzas para recaudar fondos que irán a beneficio de este gremio y del barrio en sí. Además le solicitaron que continúe con el apoyo de la maquinaria para mejorar algunas vías secundarias del barrio La Era. Yo sé que lo va a hacer, por lo que realmente lo necesitamos y además lo merecemos. Si nos está visitando, es un sector muy productivo. El tambo es conocido como la dispensa agropecuaria. Toda su gente hace agricultura, por lo tanto el trabajo que hace es bien sacrificado. Luego de escuchar con atención cada uno de los pedidos de los moradores, la alcaldesa ofreció el apoyo correspondiente ante lo planteado y señaló que siempre existe por su parte la predisposición para atender cada una de las necesidades de los barrios de Catamayo a la medida de las posibilidades, tomando en cuenta que por lo extenso del cantón, los requerimientos son múltiples. Si hacemos las cosas y colaboramos y trabajamos con la institución municipal, podemos llegar a que la obra se ejecute lo más pronto posible. Finalmente, el presidente del gobierno parroquial del tambo, Ingeniero Diego Armijos, aseguró que de forma permanente trabaja en coordinación con la alcaldesa de Catamayo con el objetivo de dar solución a las diferentes necesidades, especialmente en el tema vial, que es el de mayor preocupación por la temporada invernal. Hoy en día estamos trabajando en ese tema de poder apoyarnos y poder fortalecer un poco más el trabajo porque solo la Junta, solo el municipio o solo la prefectura es medio complicado. Entonces estamos igual coordinando con todas esas instituciones y se puede hacer un trabajo de mejor calidad. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.